Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones de Tina, hoy les voy a enseñar a hacer este cubo con gotos y dulces, ya que es una petición de otra de mis seguidoras, Alejandra un saludo para ti, un saludo también muy especial para Ligny Blasio, que sigue muy de cerca mis videos, Ligny sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, un abrazo, espero les guste el tutorial, ahora vamos con el lista de materiales y con el paso a paso, vas a cortar los cuadros de icopor de 9.5 x 9.5 centímetros y los vas a forrar con papel iris, vas a cortar tiras de 5 centímetros y las vas a pegar con silicona, las vas a ir forrando, nos quedarían así, ahora vamos a trazar el ancho de este tubito y lo cortamos con mis turí, nos quedaría así, en esta parte no la cortamos del todo, pero en esta si la debemos de sacar, ahora vamos a medir el alto del tubito, vamos a cortarlo con el bisturí, nos quedaría así, medimos, ahora vamos a colocar dos papelitos para forrar el icopor, sacamos dos cuadros de la misma medida, de 9.5 x 9.5 y lo vamos a forrar en papel conta, cortamos, pulimos por los lados, y vamos a sacar el círculo del centro, lo hacemos con ambas, cuando lo hayamos hecho, las pegamos, nos quedarían así, ahora vamos a trazar 4 centímetros en una hoja de papel iris, trazamos, y vamos a pegar tibitas de papel iris de colores, aplicamos silicona, y pegamos, nos quedaría así, acá pegué las fotos encima de las tibitas de colores, y ahora vamos a forrarla con conta, para que nos dure más las fotos, nos quede más pulido el trabajo, vamos a cortar por el medio, vamos puliendo por los lados, y vamos a sacar cada foto, nos quedarían así, vamos a coger las fotos, y las vamos a ir ubicando en los 4 lados de los cuadros, porque cortamos, si hay que cortarle más, recortamos y volvemos y lo ubicamos, esto lo hacemos con todas las fotos, los cuadrados nos quedarían así, ahora vamos a decorar el tubito de cartón, vamos a hacer corazoncitos, puedes copiar frases, la frases que desees y la decoración que te guste, nos quedaría así, ahora vamos a hacerle una tapita, con cartón paja vamos a calcar el círculo del tubito, recortamos, aplicamos la silicona líquida, y pegamos, lo que nos sobre, lo cortamos, ahora vamos a coger una hoja de color, el color es opcional, y vamos a medir el alto del tubo, esto sería para hacer una tarjeta, enrollamos, medimos, ahora vamos a pegarle una foto que ya le haya pegado contact, lo recortamos y la pegamos, esto es opcional si desean pegarle una foto, de lo contrario pueden solamente hacer la letra, con marcadores permanentes y de vinilo, si tienen de vinilo, vamos a copiar la frase, acá podemos colocar te amo, o pueden colocar el nombre de la persona, y ya lo que debes de hacer es decorar la foto, puedes hacer corazoncitos, punticos, pues ya la decoración como les digo es opcional, acá vamos a reteñir con negro la frase, ahora vamos a colocarla dentro del tubito, y vamos a ir midiendo, lo que vamos a hacer ahora es decorar la parte inferior y la superior, vamos a cortar dos cuadros de cartón paja y lo vamos a corrar, esto lo voy a borrar con una hoja de color verde, aplicamos la silicona y pegamos el papel al cartón paja, ahora vamos a borrar esto, corte dos cuadros, uno verde y uno naranja, como les digo el color es opcional, lo que hacemos es pegarlos, ahora vamos a cortar dos frases y las vamos a ubicar en los dos cuadrados, acá la decoré con un corazón y le hice corazoncitos con marcador negro, por esta parte corte un cuadrado negro de papel iris, saque el circulo del centro y lo pegue, ahora con papeles de colores vamos a recortar corazoncitos, esto es para decorar, esto es si lo desean hacer, si quieren también pueden escribir frases, nos quedaría así, vamos a cortar lo que nos sobre, y vamos a decorar ahora la tapa de la parte superior, hice un corazón, lo pegue, le pegue encima la frase, y ya la decoré, en esta parte interior copio una frase, pueden copiar la frase que deseen, inolvidable amor, y la podemos decorar, nos quedaría así, ahora para que abra y cierre, corte un pedazo de papel iris azul, el color es para que haga contraste con el cubo, aplique silicona liquida en la parte superior y en el cubo, y ya lo que hice fue pegarla, cortamos lo que nos sobre, y acá le hice unos punticos, todas estas decoraciones son opcionales, como lo que hice, ahora con estas piedras brillantes, que las puedes conseguir en almacenes de adornos, aplique silicona liquida, y la vamos pegando una a una, esto es para que nos quede bien decorado el cubo, lo hacemos por todas las esquinas, nos quedaría así, también puedes aplicar en la parte superior y en la interior, acá dentro del cubo, incorporé un poco de papel y seda picado, y coloque 4 chocolates, nos quedaría así, este es el resultado, es una forma de recordarle a tu pareja, esos bellos momentos que han vivido juntos, si te gusta regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal, hasta pronto. ¡Gracias!